fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel de la prosperidad de la provisión al amado arcángel uriel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado padre celestial en tus manos entregamos esta oración solicitando que permitas al amado arcángel uriel llegar a nuestra vida a traernos la provisión que viene de ti el dinero la riqueza la prosperidad y el bienestar en nuestro trabajo ahora entregamos todas nuestras preocupaciones en tus bellitas manos y te damos las gracias amado padre por estar siempre siempre a nuestro lado así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita maría por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo virgencita maría salud de los enfermos te pedimos que nos brindes la gracia de la salud física mental y espiritual virgencita maría nuestra alma estará sana si tú nos ayudas a estar en paz a amar a nuestro prójimo a perdonar siempre virgencita maría madrecita buena ilumínanos para sentirnos acompañados por ti en nuestros pensamientos en nuestro actuar al irnos a descansar escuchar tus dulces palabras de consuelo te lo pedimos en el nombre de tu hijito jesús así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 26 de abril disfrutan de la compañía de el ángel de la celebración color amarillo cuarzo la pirita y el número de suerte para los cumpleaños el 14 85 que reciban muchos muchísimos ganos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones a los super ganadores ya que el informe lo que pasó el día miércoles con los sorteos del chance realizados en colombia el miércoles las personas que me acompañaron a recibir a los ángeles de la riqueza a todos en el sentido número personal el miércoles el número 0 28 número ganador de la fantástica noche se entregó en la pulsera numerológica a una señora que nos acompañó desde cartagena 393 número ganador del castri se envió a una señora en la pulsera numerológica los acompañantes de antioquia su número ganador el 576 que es el ganador con el play noche también se envió a otra señora de antioquia número ganador en la pulsera numerológica el magazine de la fortuna el día miércoles nos regala número ganador del motilón noche en el signo de acuario y el cuadro de pagos urgentes también nos entrega número ganador del paisita noche en el kit de los préstamos las tablas de las aditas millonarias el día miércoles el adita del rayo azul entrega el número ganador del paisita noche en el signo de cáncer y el adita de el rayo amarillo entrega el número ganador del cafeterito día en el signo de piscis el programa fortuna divina que se transmite en el canal los ángeles de tony nos regala bonitas noticias el día miércoles 89 61 número ganador del dorado de la tarde lo entrega el gnomo de el rayo violeta el gnomo que entrega los números los días sábados entrega para cáncer 89 61 si ahí arriba está captura de pantalla de cuando lo entrega y la señorita en televisión diciendo número ganador 89 61 el 10 48 por segundo día consecutivo la caribeña día número ganador 10 48 entregado por el gnomo del rayo verde lo entrega para acuario y está el momento que lo entrega y la señorita en la televisión diciendo número ganador 10 48 las gracias la honra para nuestro padre celestial la invitación para el 3 de mayo realizamos el gran ceremonial de las arcangelinas y la virgencita maría número de whatsapp para los que deseen acompañarme en el ceremonial y recibir a las sagradas arcangelinas y a la virgencita maría 321 458 66 94 los que me acompañan reciben toda la numerología ganadora del mes de mayo el magazine de la fortuna divina las tablas de las aditas millonarias y el número personal que va en la manilla numerológica para los señores el número del whatsapp 321 458 66 94 y para las chicas la pulsera numerológica con toda la simbología de la prosperidad con la medalla de la virgencita maría los dijes de la libélula dorada y el elefante de la suerte el arcángel gabriel también hace presencia en la pulsera numerológica de mayo además el número de cuatro cifras número personal 321 es el número del whatsapp 458 66 94 va vía interrapísimo y con la pulsera o la manilla para el perfume limpieza de aura para equilibrar las energías 321 458 66 94 como bono adicional para los primeros que se inscriben en el ceremonial les estaremos enviando también junto con el perfume con la manilla o la pulsera la camándula y para que puedan hacer el rosario a la virgencita maría en este mes de mayo el número del whatsapp 321 458 66 94 las recomendaciones para hoy viernes fantásticas chonticos y los sinuanos de las tablas de las aditas el adita del rayo naranja y el adita del rayo violeta del magazine de la fortuna ojo en el cuadro de pagos de pagos urgentes y el horóscopo del gnomo real señor gnomo muy buenos días por favor nos dé la autorización para recibir al hada del rayo naranja muchas gracias adita nos recibe con número recomendado para aries 04 69 tauro recomendado 19 83 que bonito número géminis 83 33 cáncer 01 27 recomendado leo 48 31 virgo 64 85 libra recomendado 19 65 escorpio 23 48 sagitario 83 35 capricornio 76 92 acuario recomendado 19 47 y cerramos el horóscopio del adita del rayo naranja con el número de piscis 73 35 gracias señorita hada la invitación para el 3 de mayo realizamos el gran ceremonial de las arcangelinas y la virgencita maría número de whatsapp para los que deseen acompañarme en el ceremonial y recibir a las sagradas arcangelinas y a la virgencita maría tras 21 458 66 94 los que me acompañan reciben toda la numerología ganadora del mes de mayo el magazine de la fortuna divina las tablas de las haditas millonarias y el número personal que va en la manilla numerológica para los señores el número del whatsapp 3 21 458 66 94 y para las chicas la pulsera numerológica con toda la simbología de la prosperidad con la medalla de la virgencita maría los dijes de la libélula dorada y el elefante de la suerte el arcángel gabriel también hace presencia en la pulsera numerológica de mayo además el número de cuatro cifras número personal tras 21 es el número del whatsapp 458 66 94 va vía interrapísimo y con la pulsera o la manilla va el perfume limpieza de aura para equilibrar las energías tras 21 458 66 94 como bono adicional para los primeros que se inscriben en el ceremonial les estaremos enviando también junto con el perfume con la manilla o la pulsera la camándula y para que puedan hacer el rosario a la virgencita maría en este mes de mayo el número del whatsapp 3 21 458 66 90 con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nomo que nos dé la autorización para recibir al nuevo del rayo naranja muchas gracias no omito buenos días los números super ganadores aries 95 09 tauro 62 44 géminis 29 95 cáncer recomendado 16 38 leo 73 47 virgo 83 0 5 libra 69 81 escorpio recomendado 14 37 sagitario 68 20 capricornio 41 57 acuario recomendado 0 157 y cerramos el horóscopo del gnomo del rayo naranja con el número de piscis recomendado 18 82 gracias señor nomo con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que sean los números super ganadores con los sorteos del chance y loterías que juegan en Colombia ahí abajito ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clica la campanita para que llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartirlo con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que toni plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao con alegría